Aleluya Ayúdate sierva, ayúdalo Señor Señor, ayúdate sierva Ayúdate sierva, ayúdalo Señor En momentos de lucha, en momentos de prueba Cuando la gente se olvide, ayúdalo Señor En momentos de lucha, en momentos de prueba Cuando la gente se olvide, ayúdalo Señor Aleluya Siervos, pastores, seguimos adelante Aunque hay la prueba sin lucha Señor, ayúdate sierva, ayúdalo Señor Señor, ayúdate sierva, ayúdalo Señor En momentos de lucha, en momentos de prueba Cuando la gente se olvide, ayúdalo Señor Cuando la gente se olvide, ayúdalo Señor Aleluya Aleluya Gracias por ver el video.